Casi no recuerdo cómo era ver el río limpio. Poder estar cerca, incluso dentro, sin ningún equipo especial. Ahora tengo que usar botas, pantalón, guantes y cubrebocas. El olor es penetrante, su color gris. ¿Podré hacer algo? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Me pregunto a mí mismo mientras el río sigue su caudal. Soy un profesor que ha dedicado casi toda su vida a crear contenido audiovisual, a planear estrategias de aprendizaje, proyectos, videos, tutoriales, clases y ahora rescatar el río Atoyac, lo que podría ser el reto de mi vida. Después de mucho, tengo el nombre perfecto, el que motiva. Ahora tengo un inicio, pero no puedo solo. Necesito compartirlo, contagiar esta emoción, que se escuche cada vez más la ruta del ruido. Ya tomé la iniciativa de hacer algo. Estoy motivado, interesado en que sea escuchado este proyecto. Debe llegar lejos, debe sonar fuerte, debe despertar personas, estudiantes, fotógrafos, expertos, científicos, periodistas, a todos. No importa desde dónde, todos cuentan. Todo ayuda. Solo compartiendo se avanza. Si se compartiera en la misma cantidad que la basura llega a los ríos y cada compartir correspondiera a un kilo, llegaríamos a miles de personas por segundo. Sueño despierto por ver un río Atoyac limpio, por ver una puebla sana. Quizá no me toque verlo 100% limpio, pero habré sido quien comenzó el 1% que se necesita para llegar en el cielo. Para llegar al cielo. CC por Antarctica Films Argentina